Cero comentarios comentar CoruFundi Vizcaya, además del respaldo público, tiene como novedad que los inversores tendrán participaciones en los proyectos que financian la Diputación de Vizcaya ha creado la primera plataforma pública europea para la microfinanciación colectiva de nuevos proyectos empresariales innovadores y con perspectivas de viabilidad. CoruFundi Vizcaya, además del respaldo público, cuenta con la novedad de que los inversores tendrán participaciones en los proyectos que financian y que estos habrá sido sometidos previamente a un análisis de los técnicos de la Diputación para validar su seriedad y viabilidad y generar confianza. El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Immanuel Pradales, ha considerado que se trata de una herramienta innovadora, que se une a otros mecanismos de financiación para emprendedores que ya utiliza la Diputación, como la sociedad de capital semilla y garantía recíproca sea el capital. La plataforma no admitirá proyectos de los sectores financiero e inmobiliario. No habrá proyectos especulativos, solo proyectos de verdad, ha dicho Pradales. Además, las empresas a financiar deberán estar radicadas en Vizcaya, por lo que la Diputación ha invitado a promotores de otros territorios a trasladar su sede a Vizcaya, donde recibirán el acompañamiento del gobierno foral en el proceso. Las ventajas de esta plataforma para los emprendedores son, según la Diputación, una comisión muy pequeñita del 1% si la iniciativa tiene éxito lo normal es una comisión del 4 o 5%, el asesoramiento de la Diputación y el mantenimiento de todos los derechos de autor y de propiedad. Los inversores no profesionales, como establece la CNN Euro, podrán dedicar un máximo de 3,000 euros a un proyecto y el tope anual que puede destinar a microfinanciación está en 10,000 euros. La retribución será la que establezca cada proyecto en su oferta y el ticket de participación irá desde los 75 euros a un máximo de 1,000 y lo fijará cada empresa. Las rondas de presentación en la plataforma durarán 50 días y comenzarán el 15 de marzo con tres iniciativas que ya están en funcionamiento, una empresa de estudios de mercado por Internet, otra que elabora un nuevo método de diagnóstico de la esclerosis múltiple y un proyecto para el fomento de valores desde el deporte base. La Diputación confía en acoger en esta plataforma unos 15 proyectos anuales y reunir unos 400,000 euros de financiación, aunque habrá que esperar al primer año de funcionamiento para hacer una estimación más certera. Te puede interesar relacionados País Vasco Empresas Economía Noticias Relacionadas La patronal de Vizcaya pide que el expediente fiscal se dedique a inversiones y compras educación, inserción laboral, medio ambiente e investigación vertebral. La RSC de las aseguradoras La Bienal de Máquina Herramienta quiere ser la más ambiciosa de última década en oferta tecnológica.